Hola, soy Andrea Cogollos. Como todos los meses, me complace estar con ustedes nuevamente y darles la bienvenida a esta décima entrega de Leja en Panamá. Como ya es costumbre, iniciamos nuestro programa de hoy dándole la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa, al obispo metropolitano y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Colcheri de Israel. Quienes en este primer segmento nos hablarán sobre la celebración de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, una de las fechas más importantes en el calendario religioso, en la cual nos concentramos en la introspección y en el arrepentimiento. Bienvenidos a POS. Muchas gracias, Andrea. Nuevo programa de Leja en Panamá y, como siempre, la oportunidad, el gusto de poder conversar con Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, nuestro arzobispo metropolitano. En vísperas de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, que cae habitualmente entre principios de septiembre, principios de octubre, el calendario judío, que tiene características solares y lunares, se mueve un poquito, se balancea un poco en estas fechas para caer por estos días. El mes previo a Rosh Hashanah, que también es el día del juicio, hay un concepto que nos acompaña y que llega a su punto máximo en Rosh Hashanah y diez días después en Yom Kippur, que es la idea de la teshuvah, el arrepentimiento, el retorno a Dios o lo que en la teología cristiana se conoce como la conversión. Es decir, reconocer nuestras faltas y volver al camino correcto para reenfocar nuestras vidas. Sí, yo creo que es importante porque también en esta fe católica tenemos fechas como muy claves, no se improvisan, ¿no? Tenemos unos tiempos previos de irnos preparando, ¿no? Y la importancia, después vamos a ver que celebrar un año nuevo también conlleva una nueva actitud. Y qué bueno es el tomar conciencia de nuestra realidad, de hacer un alto para ir evaluando cómo hemos vivido durante todo este año, en qué tenemos que hacer énfasis en lo que viene. Y yo creo que también es un momento también para irle encontrando como el sentido a nuestra vida. Yo, cuando nos toca también nuestras fiestas, preguntarnos, ¿soy feliz con lo que soy, con lo que hago? ¿Qué es lo que irradio? Entonces, yo creo que todo esto se va enfocando desde las diversas comunidades como una gran oportunidad para hacer esos altos tan necesarios en nuestra vida y qué mejor tiempo que estas fiestas que se vislumbran de Año Nuevo y otras fiestas que van marcando los tiempos en nuestras comunidades de fe para que también podamos nosotros ir meditando hacia lo profundo de nuestro ser, lo que estamos llamados a ser y hacia dónde nos debe llevar la fe en ese darle mayor sentido a nuestra vida. Y en esa introspección que hacía referencia, esta idea de reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nos justificamos, damos excusas, pero finalmente cuando uno se mira en su conciencia que no es otra cosa que el juicio de Dios, sabe que cometió errores, sabe que no actuó a la altura de las circunstancias y en ese sentido el ejercicio es una demanda muy necesaria, muy desafiante, que requiere mucha honestidad y mucho coraje, pero que es imprescindible porque si no reconocemos las faltas no podemos comenzar ese camino de reparación. Y yo creo que hoy día es importante, ¿no? tratamos siempre de justificarnos, de ir descubriendo que son los otros los que van fallando y no tenemos la honestidad también, yo creo, de decir, yo también he fallado, ¿no? Y yo creo que es sano, ese alto que tenemos que hacer de tiempo en tiempo y eso hasta va sanando heridas profundas que hay en nuestra vida y heridas también que hay en la relación con los demás. Lo importante, yo creo que de lo que has dicho para mí es eso, la necesidad de la honestidad, de descubrir, aceptar con mucha paz que estamos en camino a la perfección, pero que necesitamos también recuperarnos nosotros, sanarnos para poder seguir en la misión de sanar a la gente que nos rodea y yo creo que por ahí va la perspectiva de lo que ustedes viven y también lo que nosotros también vivimos en estas fechas que van marcando el calendario de nuestras celebraciones. El concepto de Teshuvá que es central a la teología judía, se traduce como arrepentimiento, pero literalmente significa retorno porque hacer una falla, una transgresión, significa desviarse del camino, pero siempre está la opción de retornar porque cometer errores es parte de la experiencia humana, eso surge del texto bíblico y surge de la experiencia de Adán y Eva que al comer del fruto prohibido, por un lado podemos decir ok, transgredieron la norma divina, pero por otro lado adquirieron esta noción del bien y el mal que en última instancia es lo que nos define como humanos y nos reconocemos entonces en ese caminar por la vida sabiendo que en nuestro accionar cotidiano cometemos errores, hacemos cosas que no debemos, tratamos mal a la gente que nos rodea, nos salimos entonces de ese camino esperado, pero siempre está la opción de retornar, ahora el retorno requiere reconocer el error, si no, no es reparación, si no, es tomar un atajo, entonces este ejercicio de retorno comienza con esta aceptación de la falta, reparar frente a la persona que hemos ofendido, que hemos lastimado porque sería muy fácil pedir perdón a Dios sin involucrarnos con la otra persona y entonces esperar que este retorno al camino nos devuelva a nuestra dimensión plena. Yo creo que ahí está como la clave y después vamos viendo la sabiduría de nuestros padres, la sabiduría de Dios que nos ofrece esta oportunidad, solo reconociendo de que hay algo enfermo en mi propia vida puedo encontrar la medicina que me sane, porque a veces podemos desviar esa aceptación de mi culpa en otra realidad, pero entonces sigo arrastrando, entonces reitero, yo creo que todas estas oportunidades que se nos ofrecen es una oportunidad para vivir honestamente esta vivencia de fe y también es como lo que tú decías es maravilloso, es volver a concretar el sueño que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que a veces lo hablamos poco, el sueño de Dios es que podamos ser plenamente felices, pero que hay realidades en mi vida que a veces soy yo el que impido que esa felicidad llegue y que necesito reconocerlo para volver al camino. Y has dicho una palabra fundamental del atajo, yo creo que hoy día, sobre todo en los tiempos que todo es muy rápido, queremos tener mucho atajo y hay cosas que no es atajo, es ir por el camino, aunque sea mucho más largo, pero ir por el verdadero camino que nos va a llegar a tomar conciencia de esa transformación que yo le tengo que dar a mi propia vida. Así es, Rosh Hashanah, el año nuevo judío es también el día del juicio, Dios juzga a sus criaturas y ahí uno no puede esconderse, tiene que asumir sus faltas y comenzar este camino de la teshuva, del arrepentimiento, de retornar a Dios. Volvemos contigo, Andrea. Muchas gracias Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo por sus inspiradoras palabras. Ahora tengo el agrado de presentar al Rabino Gustavo en el segmento Tradiciones. En esta ocasión nos hablará sobre los ritos y costumbres de la importante festividad de Rosh Hashanah. Adelante Rabino. Rosh Hashanah, el año nuevo judío, es también Yom Adin, el día del juicio. Ese día todas las criaturas pasamos frente a Dios para ser juzgadas por nuestras acciones. Por eso, el mes anterior, el último mes del año, es una invitación a hacer teshuva, arrepentirnos, a retornar al camino de Dios, reconocer nuestras faltas y repararlas para poder enfrentar con mayor dignidad el juicio divino. Para mostrar a Dios nuestro deseo de cambiar, para ser mejores, acompañamos esa teshuva, ese arrepentimiento, con tefilá, con plegarias y con tzedakah, con acciones de ayuda solidaria, de justicia social. Tratamos de que nuestras acciones hablen por nosotros y den ese testimonio de querer ser una mejor versión de nosotros mismos. La forma de saludarnos durante la fiesta es Shana Tová, la más popular, Un Buen Año, y algunos incluyen la idea de ser inscriptos en el Libro de la Vida. Le Shana Tovati Katebu, Un Buen Año y que seamos inscriptos en el Libro de la Vida, que es el resultado positivo del juicio divino. Rosh Hashanah es una jornada de celebración que dura dos días completos, mucha plegaria y celebraciones familiares, principalmente las cenas, en donde reunidos en el hogar con familia y amigos celebramos esta festividad comiendo comidas simbólicas. Se come, por ejemplo, manzana con miel para desearnos un año dulce y distintos alimentos que tenían algún simbolismo tratando de destacar esta jornada del calendario. Otra tradición particular de la celebración de Rosh Hashanah es el Tashlich. En el día de Rosh Hashanah o en los días siguientes se acostumbra a ir a un río, al mar o donde corre el agua y arrojamos unos pedacitos de pan simbolizando nuestro deseo de deshacernos de los errores del pasado para comenzar el nuevo año ya sin esa carga después de nuestro proceso interno de teshuva, de arrepentimiento y entonces simbolizado en este acto de lanzar nuestras faltas para que se las lleve el agua. La mitzvá, el precepto fundamental de Rosh Hashanah es escuchar el sonido del shofar que es un cuerno de carnero que ya aparece mencionado en la Torá en momentos importantes de nuestra historia y que como Maimonides el gran filósofo judío medieval nos recuerda es una invitación a que su sonido penetrante sea una alarma que despierte, que sacuda nuestras almas y nos haga retornar al camino correcto. Escuchar el sonido del shofar entonces es central en la celebración, la sinagoga en ese momento está repleta porque así cumplimos esta antiquísima tradición que constituye el eje central. El shofar tiene tres sonidos la tequía que es uno largo, continuo llevarín que son tres sonidos entrecortados y la truá que son nueve pequeños sonidos muy entrecortados. Algunos sostienen que se trata del gimoteo del llanto asociado entonces a este deseo de arrepentirnos y de reconocer nuestras faltas. Vamos a entonces mostrar cómo es el sonido del shofar. Se tocan durante el rezo de la mañana y al final una persona que es el baltoquea al que toca el shofar hace una tequía larga, prolongada que de acuerdo a sus pulmones y sus habilidades puede prolongarse bastante tiempo y es un momento muy muy conmovedor porque verdaderamente el sonido del shofar tiene esta capacidad de sacudirnos, de evocar memorias, recuerdos de nuestra infancia, de nuestra juventud, compartir eso con seres queridos, así que es un momento sumamente valioso y significativo. Rosh Hashanah entonces como año nuevo nos invita a renovar nuestra convicción y nuestro compromiso de vivir vidas con significado, reparando los errores del pasado, pidiendo perdón a aquellas personas que hicimos daño y en este retorno a Dios sentir cerca su presencia que nos guía y nos inspira para vivir vidas con significado. Leshanah Tovah Tikatev que tengamos un buen año y que seamos inscriptos en el libro de la vida. Y regresamos del cambio. Ahora me complace presentarles una entrevista que en días pasados le hizo Alexandra Ziniglio al doctor Fernando Lothenberg, comisionado de la Organización de Estados Americanos para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo. El doctor Lothenberg estuvo recientemente en Panamá para el acto oficial en que el Estado panameño adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Bienvenidos. Gracias Andrea y hoy tenemos una entrevista internacional. Nos vamos hasta Brasil porque vamos a conversar con el doctor Fernando Lothenberg, el excomisionado antisemitismo de la Organización de Estados Americanos. Doctor Lothenberg, bienvenido a Lejaim. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros hoy. Doctor Lothenberg, usted estuvo recientemente en Panamá, fue testigo de un momento histórico cuando el gobierno panameño suscribió la declaración de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Quisiéramos conversar con usted porque es un hecho importante. ¿En qué consiste esto y por qué es tan importante no solo para Panamá sino también para el mundo? Ok, vamos a intentar hacerlo cortito. La Alianza empezó como una organización de países mayoritariamente europeos pero poco a poco se extendió por otras circunscripciones y hoy tenemos en las Américas Argentina como miembro pleno, Brasil y Uruguay como miembros observadores, claro Estados Unidos y Canadá también y además de la membresía tenemos países que como Panamá ahora simplemente adoptan la definición y así Panamá se suma a los que ya mencioné además de Guatemala y Colombia así que son siete en la región y esta definición ¿por qué es importante? porque hace más fácil a la gente comprender cuando se está frente a una manifestación de antisemitismo ni siempre es claro ni siempre la gente tiene una comprensión exacta de qué se trata y esta definición que no es una definición jurídica es una definición operativa se llama en inglés working definition vienen con once ejemplos y ayuda a la gente que está encargada de combatir la discriminación y el prejuicio identificar conductas que puedan ser clasificadas y calificadas como antisemitas esto tiene que ver con manifestaciones en los medios de comunicación con manifestaciones en publicaciones o va incluso más allá a ver tal vez estereotipos que se proyectan en películas y en series o sea hasta cuál es el punto del alcance de esta definición es el más amplio posible porque habíamos visto y publicamos un manual que yo entregué en manos a la canciller de Panamá señora Hannaína Teuén de ejemplos prácticos de cómo países en la Europa que han adoptado la definición la han aplicado para cosas del día a día así que manifestaciones en redes sociales actos públicos que tengan carácter discriminatorio en contra de los judíos procesos judiciales donde por veces un fiscal no está tan convicto de que esto sí se puede calificar como una manifestación etesemita policiales que encuentran una manifestación pública así que en varios campos en los deportes tuvimos en Buenos Aires el año pasado dos clubes de Buenos Aires Boca y River nada menos también adoptaron la definición porque en los estadios por muchas veces hay manifestaciones antisemitas así que creo que aprendí que en Panamá a pesar de no ser algo frecuente o felizmente violento por veces hay que difundir de qué se trata porque el antisemitismo es como un virus y se muta empezó como algo que estaba vinculado a la religión porque se acusaba a los judíos de matar a Jesucristo hoy después del concilio Vaticano II ya se sabe que no es así después pasó a ser algo racial como fue en Alemania en los años 30 y 40 y hoy día tiene un carácter más ligado a derechos humanos a temas políticos por veces muy concentrado en lo que pasa en Oriente Medio así que como es un virus mutante como pasó con el COVID las vaccinas tienen que mutar también para mejor combatir y es interesante como usted lo plantea porque al punto que la organización de estados americanos la OEA lo decide usted como comisionado para combatir el antisemitismo ese es el alcance de lo que nos estamos enfrentando con ese virus que está mutando como dice usted ¿no? sí infelizmente nosotros vemos que en varios países de nuestra región hay manifestaciones recién ayer comenté en mi Twitter que en Canadá hicieron una investigación que los judíos son un 1% de la población de Canadá y a pesar de eso casi 64% de los crímenes de odio motivados por religión son direccionados a los judíos y ahí podemos ir a otros países también de manifestaciones distintas en Estados Unidos pasó en Chile pasó en Brasil pasó y yo tengo sido llamado desde mi nombramiento por veces en audiencias judiciales en procesos para esclarecer a los jueces y a los fiscales por qué una conducta antisemita es así y debe ser identificada y punida así que creo que nosotros tenemos que aprender con la historia que algo que empieza con los judíos no necesariamente termina con los judíos así que debe ser algo y por eso fue que la OEA hizo el nombramiento es algo que tiene que ver no con la defensa solamente de una minoría pero con la defensa de toda la sociedad de un modo democrático de convivencia y de derechos humanos en general y por ahí va mi siguiente pregunta porque al final esto abre la puerta a es que tenemos que estar en contra de la discriminación en general en contra del odio en general y defender a las minorías básicamente eso es lo que está defendiendo este primer paso que da Panamá con adoptar esta definición sin duda y yo creo que no hay que hacer una jerarquía o una competencia de quien es más discriminado creo que las minorías sufren de manera igual de modos distintos pero los pueblos indígenas los negros las mujeres los LGBT cuya plus siempre pueden ser el objeto de discriminación por parte de otras personas así que hay que tratar no cada caso como aislado pero como una tendencia de conductas que son intolerantes y que no tienen como objeto convivir conjuntamente en una sociedad igual y democrática y sería interesante doctor entender también cómo están haciendo en otros países porque esto debe seguramente ir de la mano de todo un programa de educación de crear conciencia de tal vez ir formando a una nueva generación mucho más abierta al trato con todas estas minorías sin duda y siempre los ejemplos vienen de Europa donde la cosa es más presente donde tuvieran la experiencia más dura con el holocausto en la segunda guerra así que Europa tiene una comisionada una guía especial para temas de antisemitismo varios países europeos ya lo tienen también en nuestro continente hace pocas semanas argentinas ya tiene su propia enviada especial y estamos trabajando en conjunto para de un lado como ha dicho educar enseñar a las nuevas generaciones porque esto puede ser peligroso para su propio futuro en una convivencia en una sociedad tolerante y de otra manera crear los instrumentos para evitar la diseminación del prejuicio así que por ejemplo 19 de los enviados especiales nosotros enviamos una correspondencia a la CEO del Twitter para que vuelva a tener moderadores de contenido porque Elon Musk los echó a todos cuando pasó a controlar Twitter y ¿cuál es el resultado? un incremento en seis meses de un 106% de posts antisemitas así que hay que enfrentar el tema de las redes sociales y como es algo global la respuesta también tiene que ser global y estamos tratando de aprender a trabajar en conjunto para enfrentar este nuevo tipo de problema claro que sí doctor Lótem un mensaje final para nuestra audiencia en estos momentos en donde tal vez esa efervescencia en las redes sociales como usted dice le despierta estas pasiones y esos extremismos y esas posiciones intransigentes además un mensaje final el mensaje final es de esperanza estoy muy contento que Panamá ha dado este paso adelante y creo que otros más pueden sumarse porque esto representa un comportamiento de gobiernos de sociedades de partidos políticos de instituciones que llegan un momento de decir no más no es posible que vamos a tolerar este tipo de conducta que no hagamos nada que tenemos que hacer algo y poco a poco como se dice en inglés step by step creo que podemos construir una convivencia mejor basadas en una mejor educación y en la punición aquellos que intentan destruir un ambiente de convivencia pacífica doctor lótemer gracias por ese mensaje final nos quedamos con esa conclusión y le agradecemos infinitamente su tiempo sabemos que tiene una agenda muy ocupada este contacto internacional hasta sao paulo en brasil con el doctor fernando lótemer el ex comisionado antisemitismo de la organización de la organización de estados americanos gracias por estar en lejain seguimos continuando gracias a vos siempre un gusto estamos de vuelta ahora les presentamos un extracto de un conversatorio que se realizó el pasado marzo en la biblioteca presidente roberto f chary titulado hablemos del canal judíos y el canal en el cual el rabino gustavo kraselnik nos habla de la migración judía a panamá bienvenidos a la biblioteca presidente roberto f chary la biblioteca roberto f chary es parte de la unidad de la memoria histórica del canal de panamá mi nombre es orlando acosta y a nombre del canal les tendemos la más cordial bienvenida a este conversatorio hablemos del canal en esta ocasión sobre la comunidad judía la relación con el canal y los aportes a la comunidad rabino desde las islas del caribe llegan los judíos hispanoportugueses que luego de haber salido de españa y portugal llegan acurazados a maika y san thomas de estas islas en 1876 se integran comienza el arribo y comienza entonces la integración de la comunidad judía como y cuando llegan los judíos a panamá y que relación tienes con las ciudades de nueva york este san francisco y la ruta por panamá y por otro lado entender también la consolidación y la presencia de la comunidad judía a través de los ritos funerarios que es el que le da entonces el paso a la organización de las primeras congregaciones de los judíos en panamá bueno muchas gracias buenas tardes a todos orlando muchas gracias por la invitación y por esta bella iniciativa de este espacio para conversar sobre los judíos en panamá los judíos y el canal y efectivamente la presencia judía aquí en el ismo está relacionada con lo que tú mencionabas las familias hispanoportuguesas que llegaron del caribe y que van a fundar la congregación Colcherit Israel en 1876 una congregación hermana acá al Kadosh Yarkov en Colón y algunos miembros y descendientes que están sentados aquí entre nosotros hoy me da mucho gusto y voy a compartir lo que yo he aprendido en estos 21 años de rabino de aquí de la congregación de Colcherit con esta historia que es verdaderamente inspiradora en el final de la edad media la comunidad judía más grande del mundo estaba en España pero la consolidación de España el matrimonio de los reyes católicos trajo como consecuencia el decreto de expulsión es decir o se convertían o debían salir hubo distintas respuestas algunos se fueron emigraron al norte de África medio oriente un grupo decidió ir a Portugal sin embargo algunos años después en Portugal el rey se casa con la hija de los reyes católicos y parte del acuerdo es que también en Portugal debe regir la misma norma pero el rey de Portugal no está decidido que sea una buena idea hace una especie de conversión masiva ficticia y los judíos de alguna manera se quedan un tiempo en Portugal algunos se convierten sinceramente otros siguen manteniendo su identidad judía oculta los famosos criptos judíos y luego comienza un proceso migratorio que va a distintas ciudades europeas que se permitía la práctica abierta de la religión muchos puertos por ejemplo Liborno en Italia Hamburgo en Alemania ciudades en Inglaterra pero el principal destino es Amsterdam que es considerada la Jerusalén de Occidente cuando Holanda conquista el norte de Brasil la zona de Recife para colonizar invita a familias a instalarse y unas 30 familias judías llegan a mitad del siglo XVII al norte de Brasil instalando la primera comunidad judía en el hemisferio sur al menos en el mundo occidental y eso es un tema facilante porque planteaba trajeron un rabino por ejemplo el rabino Isaac Aguadda Fonseca que planteaba que las fiestas se celebran de acuerdo al calendario del hemisferio norte es decir la pascua es la primavera pero en el hemisferio sur la cosa funciona al revés como debía ser un tema fascinante al menos para mí la cuestión es que los portugueses recuperan el control del norte de Brasil e invitan a los holandeses a retirarse entre ellos las familias judías quienes se van principalmente a Curaçao y un grupito pequeño se mueve más al norte a New Amsterdam que después sería Nueva York y ahí fundan la congregación Sherit Israel España pierde el control del Caribe durante el siglo XVII y eso hace que varias familias judías se instalen allí el profesor Alberto Osorio tiene una frase dice el Caribe el Mare Nostrum judío o sea había una vida judía en las islas muy intensa centrada fundamentalmente en Jamaica Saint Thomas y Curaçao y de estas islas comienzan a llegar familias judías porque por un lado había una necesidad de expansión de que los hijos busquen nuevos horizontes algunas epidemias y otras catástrofes asolaron las islas y no presentaban tantas oportunidades y allí vemos una migración de estas familias de algunos grupos de estas familias que llegan a Panamá y llegan a otras ciudades de América Latina Coro en Venezuela Barranquilla en Colombia Santo Domingo San José y también aquí a Panamá la particularidad que tiene Panamá es que las otras comunidades en su mayoría se asimilaron y la congregación Colchelita Israel se mantuvo viva por casi 150 años lo que ven en la foto es una placa que hay en nuestro viejo cementerio en el Chorrío que fue puesta allí al cumplir los 100 años en honor al señor William Nelson que fue quien donó la tierra para ese primer cementerio es decir estos judíos que llegan a Panamá primero por las oportunidades que había aquí Orlando mencionaba este aviso comercial que apareció en de Panamastar de esta empresa de Enrique que ofrecía servicios de transporte entre Chagres y Panamá antes todavía de la fiebre del oro por supuesto que la fiebre del oro por supuesto que el ferrocarril interoceánico trajo una efervescencia a Panamá y ahí llegaron familias judías ahora bien cuando un grupo de gente judía llega a un país que necesita necesita reunirse para ciertos celebraciones y lo único que necesita específicamente quizás sea un rollo de la Torah del libro sagrado para compartir en las plegarias pero después uno se puede sentar en cualquier lugar se puede reunir en una casa en un área social etcétera ahora cuando se muere un judío y hay que enterrarlo según el ritual en países mayoritariamente católicos esto requería tener un cementerio aparte y por eso se hace la gestión para conseguir un cementerio y con el resultado positivo lo que viene adicionado es bueno hay que crear una institución una organización que sea la encargada de administrar este cementerio por eso Colcherite Israel como tantas otras comunidades judías en América Latina nace principalmente como una sociedad de beneficencia para ayudar a los nuevos migrantes apoyarlos con créditos y logística y demás y de servicios fúnebres porque tenemos que tener un lugar para enterrar a nuestros muertos y así es entonces como Colcherite se funda el 14 de mayo de 1876 con este nombre que es único en el mundo hasta donde yo sé porque hay varias sinagogas que se llaman Sherite Israel Sherite Israel es un término de origen bíblico Sherite quiere decir el remanente el remanente de Israel era una idea que los profetas utilizan o hablan a veces del remanente de Jacob utilizan para decir bueno el pueblo judío puede quedar reducido a un grupo pequeño pero a partir de allí Dios va a renovar el pacto y se va a renovar la esperanza mencionamos antes Sherite Israel obviamente en Nueva York hay Sherite Israel en Dallas hay Sherite Israel en San Francisco en otras ciudades pero aquí le agregaron la palabra Col que significa la voz la voz del remanente de Israel y ese es el significado que los fundadores dieron a nuestra congregación hace casi 150 años atrás a partir de allí la vida judía se desarrolla ahí ven la primera junta directiva si no me equivoco el señor Hermann era Ashkenazi era un judío europeo porque también había una presencia mucho minoritaria de judíos europeos que llegaban a Panamá ya sea motivados por el ferrocarril por el canal francés por el intercambio comercial o lo que sea el señor Brandon era de Jamaica y los otros tres venían de Saint Thomas para que vean un poco la composición de esa primera junta directiva ese es un librito que publicó el doctor Osorio que habla de la participación de los judíos durante la separación de Colombia que tuvieron un papel muy importante en primer lugar en Nueva York apoyando la gestión de Amador Guerrero y aquí apoyando económicamente cuando era necesaria la plata para resolver los temas organizativos y logísticos en el momento de la separación si me permiten les quiero leer una cita un momento que es la única Ricardo Arias Feró uno de los ocho miembros de la junta revolucionaria dice mi amistad con los banqueros de Isaac Brandon and Brothers puso en mis manos los cordones de su bolsa que fue la única que se abrió con liberalidad en las horas de mayor angustia fiscal para la reciente república por eso Panamá tiene contraída deuda de gratitud eterna para condón Isaac Brandon jefe de esa casa ok y a eso se suma el apoyo de Moisés de Cardoce Maurice Lindo Isaac Toledano Joshua Lindo Joshua Pisa M.A. de León y el mencionado Isaac Brandon que aportaron económicamente para la fundación de la república yo puedo seguir hablando los 150 años de historia todo el corrido tú me dices cuando quieres que paremos una vez más agradecidos de la presencia sube aquí en la sala de lectura de la biblioteca presidente Roberto F. Chiari a quienes ven en las redes sociales y en los canales de YouTube bienvenidos también aquí a la biblioteca y seguimos hablando del canal en nuestro próximo episodio muchísimas gracias gracias a todos muy interesante exposición ¿no les parece? ahora como todos los meses tengo el agrado de darle la bienvenida a Nurit Merezman Azulay cantora de la congregación Colcheri de Israel quien interpretará a Binu Malkeino icónica y melodiosa plegaria que se canta durante Rosh Hashanah el año nuevo judío escuchemos A Binu Malkeino nuestro padre nuestro rey es una solemne plegaria en la que dirigimos nuestra petición a Dios para que nos responda con misericordia como lo hace un padre con un hijo o con justicia como actuó un rey frente a sus súbditos esta oración se recita especialmente durante los días temibles que van desde Rosh Hashanah el año nuevo judío hasta Yom Kippur el día del perdón la primera vez que encontramos la fórmula a Binu Malkeino nuestro padre nuestro rey es en una historia que nos cuenta el Talmud ocurrió que hubo una sequía en Israel y luego que Rabi Akiva suplicara A Binu Malkeino en Lanu Melech el Atá nuestro padre nuestro rey no tenemos rey fuera de ti nuestro padre nuestro rey apiádate de nosotros empezó a llover a las seis peticiones originales que menciona el Talmud se le fueron agregando a lo largo de los siglos muchas más los libros de rezos contemporáneos tienen una lista de más de 40 parte de lo que hace a esta plegaria tan poderosa es su repetición la decimos en silencio y luego en voz alta en cada uno de los rezos del año nuevo y del día del perdón teniendo así la posibilidad de volver a apelar ante Dios la versión musical que interpreto hoy es de Max Janowski compositor polaco de música ritual judía esta es bien conocida por haber sido interpretada por la famosa Barbara Streisand y contiene las seis peticiones originales del Talmud Música Música Amén. 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 ¿Qué les pareció Abinu Malkeino? Hermosa melodía, ¿no creen? Muchas gracias, Nurit. Ahora, amables televidentes, en nuestro segmento Postal Israel nos transportaremos a la milenaria ciudad de Jerusalén, donde conoceremos la gran diversidad de sus habitantes. Espero que lo disfruten. Veamos. Amén. 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 y le conecte a la tierra. También nos vemos en el régimen de la ciudad de Asheram, donde hay un chumbo de galam más grande y también en la tradición. No hay más demanda que tenemos que obtener un tipo de un relato. Hay un chumbo de la ciudad que no se puede explicar en la palabra. De mi opinión, hay algo nuevo en el aire que me llame de energía. Es el Jerusalén. Mi nombre es Hilata Bol. Yo trabajo en Mobileye en una compañía basada en Jerusalén que es el líder de la tecnología visión. La ciudad de Jerusalén es una ciudad muy especial. Lo que me gusta más de él es el hecho de que es muy diversa. Hay gente de todas las escuelas etnicas, todo esto mezcla en una escena interesante y compleja. Aparte de que trabajo con personas muy interesantes y la tecnología de la tecnología, lo que me gusta más de trabajar en Mobile es el hecho de que estamos ayudando a salvar vidas. Todas las escuelas en Jerusalén, hay piezas de la historia, incluso en mi habitación. Aquí está la casa de la escritora Cheyac Non, el primer Nobel Laureate de Israel. Incluso después de muchos años de caminar a través de las puertas de la Tierra de David, todavía pienso de lo que estoy feliz de trabajar aquí. Es increíble estar rodeado de las escuelas antiguas, si solo estas escuelas pudieran hablar. Me encanta cómo es un lugar de encuentro de personas. Físicamente, es brujo entre la ciudad de la antigua y la nueva ciudad, y el occidente y el occidente. Hay algunos días, cuando miro a las escuelas de la antigua ciudad, que me siento como si puedo tocar las esperanzas y las oraciones que la ciudad ha mantenido por millones de personas durante miles de años. Físicamente, la ciudad de la antigua y el occidente y el occidente y el occidente. La ciudad de la ciudad de la ciudad, el occidente y la ciudad… …el nacido, el occidente y el occidente de la ciudad, lo que estaba pensando en que todo el occidente se me vino. La ciudad de las escuelas de la piel, la cabeza y el occidente lo debajo de mi vida, el occidente y el occidente. Es una someplace bonita, que lo Jacko está en la ciudad de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén.